Antes de que colaboraran con artistas como 50 Cent, Chris Brown, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Akon, entre muchos más Antes de que se separaran en 2013 Antes de que fueran coaches de la tercera temporada de La Voz México Antes de que volvieran a cantar juntos en el coliso de Puerto Rico en el concierto del Dirt Dangerous de Yandel Tres años después de su separación enloqueciendo a todo lugar ¡Brigando! 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 Wisin y Yandel, también conocidos como el dúo de la historia, el dúo dinámico o los extraterrestres Eran, son y seguirán siendo de los representantes más destacados del reggaetón Con más de 15 millones de álbums vendidos, éxitos en todas partes del mundo Lleno total de estadios y colaboraciones con grandes estrellas de la música Empezarían su carrera siendo parte de otros dúos Pero el destino los juntaría para volverlos el dúo del reggaetón más exitoso de todos los tiempos Hola, mi nombre es Ayled y esta es Antes de que fueran famosos Documentando la vida y carrera de Wisin y Yandel previo a la fama Como siempre no olviden decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablemos en nuestros próximos videos Juan Luis Moreira Luna o Wisin nació el 19 de diciembre de 1978 Su madre, Miriam Luna, era empleada de comedor y su padre, Luis Moreira, era un conserje Wisin se siente muy orgulloso de ellos y de los valores que le inculcaron Desde pequeño empezó a trabajar y entre otras cosas cuidaba gallos de pelea al lado de su padre El nombre de Wisin surge porque a su padre le decían Weasel Y a él le empezaron a decir Wisin cuando era pequeño También estudió teatro, está casado con Yomaira Ortiz y tiene tres hijos Yelena, Dylan y Victoria Quien desafortunadamente falleció poco tiempo después de un mes de haber nacido Yandel Beguilla Malave nació el 14 de enero de 1977 Sus padres son Julio Beguilla y Lucy Malave y es el mayor de tres hijos Sus hermanos son Gadiel, quien también es reggaetonero y ha colaborado con Yandel en algunos temas Y Lynette, de niño trabajó empacando en un supermercado y lavando autos Y antes de ser cantante era barbero y tenía su propio establecimiento Está casado y su esposa se llama Edneris, a quien conoció en la adolescencia Y tiene dos hijos, Adrián y Derek Y sí, él es el que les corta el pelo Ambos son originarios de Calleay, Puerto Rico Que es un pueblo de montaña en el centro de Puerto Rico formado por 23 barrios Calleay es un pueblo muy pequeño y es por eso que ambos se conocían desde pequeños Iban en la misma escuela superior llamada Miguel Meléndez Muñoz Y regularmente se encontraban pero jamás pensaron en juntarse para hacer música Ambos tenían interés en la música Wisin cantaba Trova y Yandel componía algunas canciones en su tiempo libre Wisin y Yandel se juntaron más como por casualidad Y es que cada quien tenía su dúo aparte Yandel cantaba con Fido Sí, Fido de Alexis y Fido Y Wisin cantaba con Alexis Pero Fido tuvo que irse al ejército y Alexis se fue a vivir a Nueva York Tiempo después y gracias a un concurso Wisin y Yandel deciden juntarse Les gusta como suenan como dúo y se dan cuenta que los dos tienen la misma visión Y el sueño de ser grandes Pero nunca se imaginaron que tan grandes llegarían a ser Su primer show fue en una discoteca llamada Hollywood A pesar de que solo tenían una canción a la gente les gustó tanto Que se dieron cuenta que deberían seguir adelante Empezarían a participar en recopilatorios a partir de 1998 Y es en el año 2000 que sale su primer álbum de estudio llamado Los Reyes del Nuevo Milenio Este álbum incluye entre otros la canción Ya llegó la hora Una colaboración con Tempo En 2001 sacarían de nuevo a viejos Y en 2003 sacarían el álbum Mi Vida Y de ahí vendría una película con el mismo nombre En 2004 sacarían el álbum de otra manera Y también es durante este tiempo que los fanáticos se preocuparon Porque creyeron que el dúo iba a desintegrarse Ya que tanto Wisin como Yandel sacaron discos como solistas El disco de Wisin se llamó El Sobreviviente E incluye una colaboración con Daddy Yankee en la canción Saoko El disco de Yandel se llamó Quien Contra Mí Y él también realizaría una colaboración pero con Tego Calderón En la canción La Calle Me Lo Pidió Ambos discos tuvieron éxito pero no era el éxito al que los reggaetoneros estaban acostumbrados Afortunadamente la separación no sucedió como tal y que bueno porque el 2005 fue un gran año para el dúo Para empezar sacarían el álbum Pal Mundo Para muchos este es su mejor trabajo Este es su quinto álbum de estudio y tuvo muchísimo éxito También traspasó varios países y contiene temas como Noche de Sexo al lado de Aventura Y Rakata Cabe mencionar que es justo esta canción la que los consagra y los lleva a la fama Y también es gracias a este álbum que obtienen la nominación a los premios Billboard Y sus temas encabezaron varias listas de popularidad Durante este año anuncian que iban a crear su propio sello discográfico llamado WY Records El éxito de este dúo se debía a que ambos se respetaban muchísimo No solo como persona también como artistas, compañeros y amigos Que más que amigos ellos han dicho que son hermanos También son un par de artistas que estando juntos o separados han tratado constantemente de evolucionar el género Y es por eso que siempre serán el dúo dinámico Y sus canciones son parte importante de la música urbana Y el resto de la historia, bueno ustedes ya conocen el resto porque esto es antes de que fueran famosos Gracias por haber visto el video, si quieren un después de que fueran famosos de Wisin y Yandel En donde hablaremos de todas las colaboraciones, premios, su separación y también un poco de sus carreras como solistas Díganmelo en la parte de los comentarios, ok También suscríbanse, denle like y compartan este video si es que les gustó Y también chequen los otros videos que tenemos por aquí Y bueno, nos estamos viendo en otro video, ok, bye